Fórmula, el diputado local por Mariana en Coahuila, Antonio Atolini. Buenos días, diputado. Buenos días, Azucena. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo están? Marco Levario Turcot, periodista y director de la revista, etcétera. Qué bueno que están acá, Marco. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días, Azucena. Buenos días, Antonio. Oigan, pues ayer ya hablamos largo al iniciar este espacio con Xochitl Galvez, la candidata presidencial de la oposición, sobre este video que se dio a conocer ayer de su hijo, pasado de copas, discutiendo con algunos empleados de un antro en Polanco y ha generado pues mucho escarnio, ¿no? Contra el joven de 27 años, 26 años y contra la candidata. ¿Estamos ya ahora sí viendo de frente lo que puede ser la guerra sucia en las campañas, Marco? Sí, lo es. Sin duda que lo es. Me parece que ese video es una muestra muy clara de esa guerra sucia. Creo que los términos en los que se dirige Juan Pablo son totalmente indefendibles. No solo en el sentido de la empatía, incluso que podríamos tener quienes hemos bebido un trago. O sea, la cosa no es la borrachera. No, no es eso. Quien esté libre de cubas que lance el primer highball. No, el asunto es en efecto lo que dice y me parece que eso francamente es indefendible. Junto con eso también hay que señalar que hay de transgresiones a transgresiones. Por ejemplo, el día de hoy, en estos momentos, hace 10 minutos, Mexicanos contra la corrupción acaba de difundir un video en donde Amilcar dice que... Amilcar Salazar, el amigo de los hijos del presidente. Así es. Dice que le prometieron, el hijo mayor del presidente, Bobby, que le llaman así, le prometieron minas en Oaxaca, además de todos los audios que conocemos. Entonces, hay de transgresiones a transgresiones. En efecto, es inadmisible este término es clasista, así estos que dice Juan Pablo. Pero por otro lado, también una transgresión mayor es así incluso de índole legal, que es, al menos se requiere una investigación al respecto de eso. Esa sería mi opinión, tratando de ponderar los grados de transgresión. A ver, entonces, a ver, no que la borrachera esté bien, pero hemos visto muchos políticos y bueno, como dices tú, ¿quién está libre de qué? Quien está libre de Cuba es que lance el primer highball. El asunto es que se comportaba como un miray, ¿verdad? Lo que tanto se critica y entonces empieza a agredir y a decirle una bola de majaderías contra los empleados, etcétera. Eso es lo criticable. Y luego voy a lo rescatable, que me parece que las disculpas y que con la manera en que se afronta es muy rescatable, incluso desde luego del lado de la esposa del presidente López Obrador. Pero tu primera reflexión, Toño. A ver, es importante entrar en el contexto en el que este video se revela, y no solo en el que se revela, sino en el que se realizó. Tenemos ya información con toda claridad de que este video no es de hace un año, sino de noviembre, es decir, de hace seis meses, en un contexto en el que Xochitl Galvez ya era candidata. Segundo, él no es un menor de edad. Juan Pablo no tiene 17 años, ni siquiera 18 en el margen de la ley. Tiene 27 hoy ya 28 años. Entonces es un adulto funcional con una responsabilidad pública dentro de la campaña de su madre candidata que se expone a un comportamiento reprobable. No es un video que sale de la privacidad de una escena familiar en donde, pasado o no de copas, se esté violentando eso. Lo que se revela, y eso es lo que es materia política de su discusión, es cómo en un estado de invulnerabilidad, muchos actores del frente amplio o del sector conservador o de ese espectro político, en el sentido de invulnerabilidad, revelan sus verdaderos colores. ¿Cuál es el problema? Nosotros en Morena, en el obradorismo, o en general en nuestro proyecto de nación, decimos que la militancia o el militante es aquella persona que quiere cambiar al mundo con su ejemplo. Eso es un militante. Lo que vemos es que una persona con un alto grado de poder, de responsabilidad, involucrado en la campaña, revelado en un momento de invulnerabilidad o de sentido de inmunidad que te da el alcohol, esa capa de protección que el alcohol te da, empieza a referirse como jotito, como gordo, y que le vale madres golpear a mujeres. Ese es el producto político que estamos viendo en un discurso de una persona que tenía una responsabilidad. Eso es lo reprobable. Qué curioso que siempre cuando existe en otras condiciones, otra relación familiar, siempre estamos viendo, punto y aparte, si el tío, el primo, el amigo, el sobrino, o todo el proyecto político se ve comprometido, un poco a manera de la razón de lo que presenta Marco, las investigaciones que han estado vinculando falsamente y sin razón a los hijos mayores del presidente. Ahí sí es el problema del proyecto. Hoy, toda la discusión, qué bueno que Beatriz Gutiérrez Müller sale y defiende con el corazón en la mano al hijo de la candidata. Ella lo puede hacer. Yo estoy haciendo otra cosa. Yo lo que estoy diciendo es cómo se protege en un argumento de salud mental, porque así te lo dijo incluso Xochitl en este espacio hace unos minutos, cómo se protege la discusión pública alrededor del individualismo de la salud mental y no en el estilo y la forma en la que entienden el mundo. Clasista, racista y discriminatorio. Destrozas a una persona, a un joven. Eso es lo que quiero decir. A mí me parece que es clave señalar. En este caso, en el caso de Jesús Ernesto. No estamos haciendo escarnio sobre su identidad. Híjole. No estamos haciendo escarnio sobre su identidad. Estamos haciendo escarnio sobre su actitud, sus acciones, sus discursos. ¿Quién decidió publicar este video, Toño? No, no sé. A ver, es clarísimo. A ver, Internet, cuando algo se publica, ya no es tuyo. Bueno, es un personaje ligado a Morena, ¿no? El que lo hizo público. Está clarísimo. Yo no sé, de veras, quién lo sacó. Yo lo vi como medio país. A ver. Y estamos discutiendo sobre el producto. A ver, Marco. Está clarísimo. Tres elementos que vale la pena, me parece, poner en la mesa. El primero, la cevicia con la que, ante los jóvenes, ante cualquier joven, a mí, en mi trayectoria, jamás me has visto referirme a el hijo menor de Andrés Manuel López Obrador, en ningún término despectivo, ni difundirlo. Incluso contigo, en 2012, cuando hicieron escarnio tuyo, que te vas a trabajar con el enemigo irrenunciable del gobierno, que era Televisa, yo lancé la voz, porque independientemente de que no coincidiera con esa transgresión ética tuya, desde mi punto de vista, me parece que estaban siendo, con un joven de 21 años, 22 años. Sí, ya los habías cumplido. Tú cumples años en junio. Pero me parece que había un enorme escarnio en contra tuya. Entonces, primero, el contexto es que hay un enorme escarnio en contra de los jóvenes. Por supuesto que lo hay. Es como si yo hiciera escarnio de la manera en la que tú, con unos traguitos de más, estás defendiendo al equipo Santos y bailando. Y desde mi punto de vista, esa es una ridiculeza enorme. Pero yo no soy de esos. Esa no es mi calaña. Evidentemente, un hombre ligado al obradorismo y a Claudia Chembao, difunde, por Dios, fuente es información y la fuente que él tiene es esa. Dos. Y tres, y sí es muy importante. Yo no sé si sea falso, porque yo no formo parte de ningún tribunal, a diferencia de los militantes que sí juzgan. Yo no sé si sea falso o verdadero, las transgresiones aparentes en audios, que son pruebas testimoniales, en los que se encuentran incorporados. Esos sí muy mayores. La misma edad que tú, al menos, los tres hijos mayores del presidente. Con ellos sí. Ahí no hay una transgresión ética en donde le dicen gato o lo que tú quieras. No, no, no. Aquí hay un desvío del erario multimillonario que por lo menos debe ser investigado. Según no eres ministerio público, ni yo lo soy. Lo que sí deberíamos de hacer es, por ejemplo, a propósito del plan anticorrupción de Claudia Chembao, van a preguntarnos si es o no necesaria una investigación. Yo repruebo que le digan gatos a los cadeneros, como repruebo que los cadeneros no me hayan dejado entrar por mis características físicas. Tú decías que te habías peleado con algunos cadeneros y algunas personas decían, ¿y quién no? ¿No? Con algunos de ese antro. Tú no entras, tú sí entras. Sí. No hay justificación alguna. Lo único que estoy tratando de hacer es ponderar en que no es lo mismo eso que a mí, igual que tú cuando me diste ternura entrando a Televisa, me da ternura el chavito ahí manoteando, no es lo mismo eso que 500 millones de pesos nada más en un contrato que se encuentra en documentos oficiales para Milcar, que nunca se había dedicado a lo que se está dedicando ahora con enriquecimiento ilícito. ¿Es necesario investigar eso o no? Esto es necesario, nada más. Esta sí es una estrategia de asesinato reputacional. Lo que se hace en contra de los hijos mayores del presidente que no tienen un cargo público y que no tienen una posición relevante de poder, se le enlodece el contexto de tal manera que dichos dimes y diretes conjeturan algo que algunos dirán, tiene que ser investigado. Algunos otros decimos, es simplemente eso, conjeturas. Cuando estamos nosotros hablando de esto... Hablo de conjeturas. Estoy hablando que son dimes, son diretes y son conjeturas. Hay quien dice, sobre esto hay un hilo que se debe investigar. Yo lo que digo es, es completamente irrelevante y es fuera de contexto. Es una discusión que se mantiene en ese espacio. Espérame. Lo que no me parece irrelevante, no pongan palabras en mi boca. Yo estoy diciendo que frente a los hechos, que yo considero que son dimes, diretes y declaraciones, hay quien dice... Los audios y esto de los hijos del presidente. Hay quien dice, hay quien dice, vale la pena investigar. Sí, pero eso, hacer una conjetura, juntar A con B y decir, esto entonces es una confabulación cómplice corrupta, no es suficiente, porque ni tú ni yo somos Ministerio Público. Así es, ¿no? Hay quien dice, esto tiene que investigarse. Hay quien dice, son conjeturas. Eso es una discusión política, reputacional alrededor de una posición relevante. Adelante, que se investigue. Lo que estamos aquí hablando es un sistemático... Que se investigue y ¿por qué no se investiga? No, a ver, pero no estamos hablando sobre eso. A ver, porque aquí, espérame, porque sí es junto con pegado, ¿no? O sea, qué curioso, salen los hijos y lo único que estamos hablando son los hijos del presidente, porque hay una guerra reputacional. No, no, pues estamos hablando de las familias involucradas. No, pero a ver, ¿por qué no estamos hablando de Juan Pablo? ¿Por qué no hablamos de otra cosa? ¿Cómo de qué? Que sistemáticamente, toda la campaña de Xochitl Galvez ha sido desdecirse públicamente lo que en privado se revela. Se tiene que desdecir públicamente sobre si las pensiones o los programas sociales van a mantenerse, porque hay gente de su equipo que en espacios realizados por la campaña dicen, esto no lo tiene que decir Xochitl Galvez, esto no lo tiene que decir ella, pero vamos a focalizarnos. Se tiene que desdecir permanentemente de las cosas que hace, como por ejemplo su alineación con Alito Moreno, en esos lapsus brutus que tiene cuando habla de personajes funestos, en donde menciona a Manuel Barlet, pero también a Alito Moreno, sistemáticamente, ¿qué estamos viendo aquí? Que una persona adulta, funcional, de 28 años, con un cargo y responsabilidad importante, habla de una forma que sentido en la inmunidad del alcohol, de las cubas y el highball, como diría Marco, está revelando una visión de mundo. Eso no existe y no puede ser considerado, ah, un pobre desliz de un joven que no sabe lo que quiere. Yo tenía 22 años cuando tuve la decisión consciente y política de entrar en medios de comunicación y hoy cualquiera se cortaría un brazo por tener una hora de tiempo nacional como lo tuvimos, porque militar en medios de comunicación es bien importante. Incluso te diría algo, cuando yo tenía 25 años tuve una confrontación con un policía y en ningún momento yo con un policía le falté al respeto. Incluso yo utilizaba esta palabra famosita de flagrancia y le hablaba de usted. Ni en el momento de mayor algidez la militancia, que es cambiar al mundo con su ejemplo, pretendí yo nunca referirme a alguien de manera... Tienen ese nivel de control emocional, ¿verdad? Pero yo tengo una responsabilidad. Déjame regresar con Manu, ahora después del corte. Yo no me cortaría un brazo, cuando tuve tu edad... Déjame regresar contigo, ahora después del corte, Marco Antonio Levario, regresamos. En esta mesa con Marco Levario Turcot, director de la revista Etcétera, periodista, y Antonio Atolini, diputado local por Morena en Coahuila, pues sí, ¿verdad? Diputado local por Morena en Coahuila. Pues eso soy. A ver, Marco, nos quedamos pendientes contigo, adelante. Sí, sí, primero, solo una aclaración. Yo en lo personal, dice Toño, que cualquiera se cortaría un brazo por estar en medio de comunicación. Yo no, justamente cuando tú estabas entrando, yo no me corto ningún brazo. Yo estaba renunciando a Televisa por los manejos informativos que la empresa misma tenía. Así es que hay quienes sí se pueden cortar un brazo y hay quienes no nos podemos cortar un brazo.